Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal de cocina, yo soy Sandra y hoy vengo con una receta de bizcocho de chocolate con galleta Oreo Los ingredientes que vamos a necesitar son harina, azúcar, huevos, aceite de oliva, yogur, levadura, chocolate negro, mantequilla y galletas Oreo Os dejo las cantidades abajo en la cajita de información Para empezar vamos a poner en un bol los 3 huevos junto con el azúcar y lo batiremos todo bien Una vez que el huevo se haya puesto espumoso le vamos a poner el yogur y el aceite de oliva Y seguiremos mezclando hasta que quede todo bien batido Una vez esté todo batido mezclaremos el sobre de levadura junto con la harina premiamente tamizada Y la iremos poniendo poquito a poco junto con la mezcla anterior Hasta que queden todos los ingredientes bien integrados Como veis la voy poniendo poquito a poco y la voy mezclando con una cuchara para que al batirla no salte la harina Este paso también lo podéis hacer con una batidora de mano Una vez la tengamos lista la reservaremos y vamos a pasar a hacer el chocolate En un cazo pondremos a calentar la mantequilla junto con el chocolate a fuego medio Y lo iremos removiendo hasta que queden los dos ingredientes fundidos Hasta conseguir una crema con esta textura Ahora uniremos el chocolate junto con la masa Y mezclaremos todo bien hasta que quede el chocolate bien integrado Una vez lo tengamos le vamos a poner una bolsita de galletas Oreo troceadas Y lo mezclaremos todo bien Ahora cogeremos un molde y lo untaremos con mantequilla para que no se nos quede pegado el bizcocho Ahora vamos a verter toda la masa en el molde Y por último le vamos a colocar por encima otra bolsita de mini galletas Oreo Las iremos clavando en la masa Yo las he colocado así pero las podéis colocar como más os guste Y ya tenemos listo nuestro bizcocho para hornearlo Y lo hornearemos durante 35 minutos a 180 grados Y mirad que apetitoso ha quedado nuestro bizcocho de chocolate con galletas Oreo Os animo a que lo hagáis porque está buenísimo Si os animáis a hacerlo me encantaría que me dejárais en comentarios que tal os ha salido Ahora voy a partir una porción para que veáis la textura y lo esponjoso que ha quedado Espero que os haya gustado esta receta Si es así dadle al like y suscribiros a mi canal Gracias nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!